Tocando fondo Nació un buen día Tocando fondo Ando todavía Menos hermoso Que como fuera Menos odioso Que de otra manera Me declaro imperfecto Pateando la sombrilla Prefiero ser abierto A pasarme anunciando Que soy la maravilla Que soy la maravilla Me publico completo Me detesto probable Si uno no se desnuda Se transfigura en reto Todo lo desnudable Todo lo desnudable Tocando fondo Tocando fondo Como ir cantando Es algo hondo Que no anda esperando No tocar duro Nuestras verdades Levanta muros Levanta muros Pudra capitales Y quizás sea inoportuno O acaso delirante Soy de tantas maneras Como gente No más calificar No más calificar No más calificar Asumirse los fueros Es no dictaminarse Me publico completo Me espero memorable Desde mi parlamento De guitarra sonante Tocando fondo Tocando fondo Nací un buen día Tocando fondo Ando todavía Ando todavía Ando todavía Tocando fondo Tocando fondo Para님 Tocandombra